¿Le gustaría irse de viaje con César Ferreira? Pues vámonos con él a nuestra sección de viajes que nos va a dar a conocer cinco destinos para celebrar el Día de Muertos en México. ¿Qué les parece? Pues vámonos con él. Ya estás listo, César. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Dónde andas? ¿Aquí o estás en Colombia todavía? No, ya estoy en México. Ah, dele mi muñeco. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido, mariachis y un tequila. Nos vamos hoy de viaje. Perfecto, pues vámonos de viaje. Bueno, voy a estarles hablando de esos cinco destinos ideales para celebrar la fiesta más importante de México para el mundo, que es el Día de los Muertos. Y quiero contarles que como mi primer recomendado es Pascuaro, Michoacán. Es un lugar reconocido a nivel internacional como el destino turístico por excelencia para visitar durante el Día de los Muertos. Además, porque destacan el número de visitantes, las celebraciones que tienen en Janitzio, Chisuzán, en donde se adornan las tumbas y se colocan flores y ofrendas a la luz de las velas. Es un lugar espectacular y que también esto, obviamente, por todo el tema de la pandemia, este año y con los años anteriores ha ido cambiando las tradiciones. Pero es uno de los destinos ideales. Yo estuve el año pasado en Janitzio celebrando el Día de los Muertos y la verdad estuvo espectacular. En el número dos, quiero aconsejarles, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, es muy conocido porque además que muchas comunidades indígenas tienen celebraciones en honor a los muertos y son las más importantes de todo el año. En Oaxaca, esos festejos varían de comunidad en comunidad y también los rituales y las ceremonias están cargadas de símbolos y significados que se remontan a las creencias y mitos prehispánicos que están todavía vigentes. Además, esa celebración empieza el 27 de octubre y termina el 2 de noviembre y se considera una fiesta de espiritualidad, música, gastronomía y mucha magia. Se distingue por la visita de los huehuentones o los viejos que regresan, un alegre estrafalario grupo de músicos, cantantes y danzantes que están enmascarados de super padre y acuden al partión para pedir permiso antes de comenzar la celebración. Además, pasan la noche bailando dentro de las casas en donde se les considera portadores de mensajes espirituales. Para las personas que quieran vivir un poco más de la cultura de México y conocer otro tipo de tradiciones, ese destino es súper recomendado. En el tercer lugar, Pomuch en Campeche. Las celebraciones en honor a los difuntos en la comunidad de Pomuch se distinguen por una práctica mortuoria de origen maya, que consiste, ellos desentierran los huesos de los difuntos, los limpian y los reacomodan, mientras que ellos charlan con el espíritu del difunto para ponerle al tanto de lo ocurrido en la familia y en la comunidad durante su ausencia. Además, los huesos se guardan en cajas decoradas con manteles y paños coloridos que son cambiados cada año. Este ritual seguramente les va a resultar extraño para la mayoría, pero en Pomuch se cree que es una costumbre fundamental para garantizar el bienestar de la comunidad durante todo el año. Ya saben, si quieren vivir un poco de esta cultura y tener una experiencia única, pueden visitar Pomuch en Campeche. En el cuarto lugar está Xochimilco, esta zona que está dentro de la Ciudad de México. Se llena de color y alegría durante la celebración del Día de los Muertos. Las trajineras se decoran y se iluminan con velas. Además, se cuentan leyendas, se exhiben altares, hay músicos por todas partes, rinden homenaje al trabajo artesanal local y se realizan recorridos, fogatas y eventos culturales. Además, que también casi que todos los años hay una obra que siempre se ha distinguido, que es La Llorona. Otros lugares en la Ciudad de México para celebrar el Día de los Muertos está el Barrio Mágico de Mitzquik, la Ciudad Universitaria y el Parque Ecológico de Xochitla. Y en mi último recomendado, la Huasteca Potosina en San Luis Potosí. Santolo es el término de origen náhuatl que significa fiesta de las ánimas y se utiliza para designar a la celebración en honor a los difuntos en la región de San Luis Potosí, en donde se realizan desfiles, presentaciones culturales, concursos y bailes en los principales espacios públicos, clazas y panteones. Además que estas costumbres tienen aproximadamente 3.000 años de antigüedad y son reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. Se realiza en comunidades de origen náhuatl y tenec, como por ejemplo Axtla de Terraza, Ciudad Valles, Coscatlán, San Antonio, San Martín, San Vicente, entre otros. Quiero contarles que este año por el tema de la pandemia, muchas tradiciones no se van a poder llevar a cabo por el tema del aislamiento preventivo, entonces hay que seguir las instrucciones de las autoridades gubernamentales y locales y yo creo que celebrar estas fechas en familia o tratar de estar lo más alejado del contacto masivo de personas. Entonces estamos recomendados de lugares que han sido icónicos en la historia de México para celebrar el día de los muertos y que he tenido la posibilidad de visitarlos en años anteriores, pero pues lo que les estoy contando probablemente se va a variar muchas cosas por todo lo que está pasando con el COVID. Entonces, de todas formas, vamos, estamos aprendiendo de estas tradiciones que han ido año tras año posicionando estos lugares como uno de los destinos más increíbles para vivir el día de los muertos que además es, para mi consideración, es una fiesta que poco a poco se gana su espacio, o sea, con los catrines, con la música, con la cultura, en muchísimos rincones del mundo. Cuando ya hay películas como por ejemplo Ceci, James Bond ya ha incluido escenas del día de los muertos, entonces es una tradición no solo que se celebra en México, sino que es valorada por muchas personas arriba del mundo. Coco, también mi muñeco, esa película que yo la voy a ver el fin de semana otra vez. Oye, es que esto es bien importante, fíjate, nos dice sobre la pandemia, lo que estamos viviendo, pero recordar es vivir, o sea, recordar el año pasado que mucha gente posiblemente estuvo en estas partes que tú mencionas, me acuerdo de Xochimilco, me acuerdo de Páscuaro, en fin, pues hay que volverlo a recordar y qué mejor en familia, platicarlo, subir fotos, estuvimos el año pasado aquí, o hace dos años, hace tres años, ahorita, pues a distancia, ni modo, lo tenemos que hacer, todo esto nos deja experiencias muy fuertes y que tenemos que valorar lo que teníamos anteriormente en un momento dado, ¿cierto o no es cierto, César? Claro que sí, yo tuve la posibilidad de estar el año pasado en Fanitzio, celebrando el Día de los Muertos y precisamente fue por Coco, porque realmente quería conocer un poco más de cómo se vive esta celebración en México y en este lugar que ya es icónico por esto, pero exactamente, mi Ceci, además aprender también y conocer estas tradiciones que hacen de México un lugar con muchísima riqueza cultural y estar preparados para cuando pase el COVID, ya saben, el otro año, bueno, vamos a visitar estos lugares y celebrarlos como se deben. Ojalá y podamos ya el próximo año con paz y con tranquilidad. Mi muñeco, si necesitamos verte, platicar contigo, ver todo lo que haces, a ver, platícanos dónde te encontramos, tus redes, tu plataforma. Bueno, primero que todo, ustedes saben que yo todos los jueves me los llevo a viajar en Arriba Corazones por México, por el mundo y realmente es un espacio donde viajamos a través de nuestra casa de una manera segura y también conocemos ciertas culturas, tradiciones y destinos súper padres, pero también me pueden encontrar en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Cáezar Herrera. Los invito a YouTube para que vayan a mi canal y disfruten del especial que hice del Día de los Muertos en Canizio y en otros lugares de México. Entonces, bueno, ya saben, Ceci. Muy bien, muchísimas gracias, César. Bienvenido a México. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mi muñeco. Felicidades, besos y abrazos. Gracias. Gracias. Bueno, qué bonito es recordar, qué bonito, de veras, toda esta tradición del Día de Muertos y dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Será cierto? Vámonos a lo...